Esta es la historia de un país Porque incluso aquí el que roba ¿No quiere que le digan que es ladrón? El gran misterio Y si lo acusan, entonces dicen que es político Ay que mareo, yo lo veo y no lo creo Entonces si usted está haciendo cosas que no debe hacer Ay que mareo, yo lo veo y no lo creo Uno se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar Te van a trancar, ay si Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad Ay no, eso no, eso no Cuando usted se decidió hacerse rico en la política Ay si Usted no pensó en nada de eso Ajá ¿No quiere que le digan que es ladrón? Ay si, eso si, eso si Ay que mareo, yo lo veo y no lo creo ¿No quiere que le digan que es ladrón? Coge ahí que de nuevo te van a arrancar Ay si Oiga, compadre por usted La Casa Blanca puso una alerta desde el año 2020 Para prevenir los supuestos abusos hacia los viajeros afroamericanos Hacia la isla quienes estaban siendo presuntamente humillados Al llegar a los aeropuertos dominico haitianos ¿Di qué? Porque migración tenía una carta de color y dependiendo el pantón de marrón Te cortaban los ojos o te caían a patadas Uno de los dos Prieto contra Prieto se llama esta película Bueno sí, porque en este país la mayoría somos de otros 35 colores Entre los que se incluyen Habao, jojoto, moreno, crema, lavaito, nariz de frononón, nariparapeli, rubia, moreno, decultido, prieto, blanquito, 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 acuro, canela, azul de metileno, azabache, niché, chino de bonao y de la duarte, colorado, moreno, colorado, blanco, amarillo, amarillento, cultido, decolorido y según la cédula dominicana Todos somos indios. El chisme se reactivó porque los gringos no han quitado la alerta y un artículo de un periódico local señala que ese acto de inteligencia cavernícola del gobierno de Biden le trajo pérdida al Estado Dominicano en términos económicos. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, calificó como una falacia y un grave error la alerta que emitió la embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos en República Dominicana sobre el trato desigual por el color de piel. Guevara explicó que no hay necesidad de un agravio y poner en peligro el desarrollo turístico de República Dominicana y que ese comunicado crea un ambiente de que en el país hay una persecución contra los negros. El Estado Dominicano varias veces le mandó fuego a los gringos desde el Senado, el Tribunal Constitucional y desde la Cancillería, pero como aquí somos guacanagarics, se pasaron nuestros reclamos por donde le gusta Ali David y cuando les preguntaron si tenían alguna razón para poner esa alerta, dijeron... En una comparecencia del secretario de Estado, de Estados curtidos de Norteamérica, la representante republicana por la Florida le preguntó que de dónde diablo él sacó esa información. Vamos a escuchar en lenguaje rural para que entiendan. Sí, adelante producción. Entonces, según tú, los del gobierno dominicano son racitas, ¿sí o no? Eh, qué batida. Tenemos preocupaciones sobre los antianos, pero yo no he dicho esa vaina. Ah, pero usted está en droga, porque usted dijo que los afroamericanos no pueden viajar a ARD desde noviembre pasado. Sí, teníamos una preocupación. Usted sabe que mi responsabilidad es... de vaina es velar por los morenos de aquí. Nosotros le dijimos a los redianos que le íbamos a... poner una vaina si no dejaba en el racimo y... en el relabo y el repilpero. Pero como no quisieron, le metimos ese picartico para que no jodan. Además, nosotros no somos la policía del mundo. Diablo, coño, pero si yo te agarro con esta silla. Tú le pusiste esa vaina para joderle la economía y el turismo. Tú te eres susto. Hostia, yo estoy harta de preguntarte. Hace rato que si tú tienes pruebas de que están maltratando a los prietos gringos allá y tú no has dicho nada, te has hecho el chivo loco. Tú puedes hacerme el favor de quitar esa vaina. ¿Cuándo tú vas a quitar esa vaina? Eh, no, porque tú sabes que los prietos... No, dime cuándo tú vas a quitar esa vaina. No, porque tú sabes que los morenos allá... Eh, te están maltratando. No, déjame tu maldito manejo. Y ahora tú le hago. Tú le hago, dime. Ay, no, yo no sé, no. Hazaroso. Ojo, en este tobacán en los alcaldes, en un viaje para allá. Y yo quiero creer que así será. En el gobierno de Biden, un día a la vez, las decisiones se toman según el lado en que le amanece colgando la corbata intrapantalonaria. Él se está muriendo por parte y hace rato que lo velaron. Así no se arregla un país, papá. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición de El Antinótico con Sergio Carlos. Bienvenidos a El Antinótico, respondiente al martes 28 de marzo del 2023. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlos. República Dominicana fue anfitrión o anfitriona de la Cumbre Iberoamericana número 28 de jefas y jefes de Estado de Iberoamérica. Era la cumbre de los tapones. Ajá, no me digas. Claro, porque ese es el único resultado de una reunión de presidente. Producción, paciencia, mi amor. Los tapones son algo pasajeros. De pasajero andaba yo en una guagua e igual llegué tarde. Por cierto, muchachito, ¿cuándo es que tú me vas a regalar un carro? Ya yo tengo mucho trabajando aquí. Ah, porque tú me estás viendo mi cara de comedía, por ejemplo. No, no. Es más, mejor te regalo un colchón para que sigas soñando. Por imbécil. Como todo evento importante para la República Dominicana, este dio inicio con la llegada de los españoles a la isla. El rey de España, Felipe VI, arribó al país el pasado viernes 24 y su llegada se hizo viral porque un trabajador aeroportuario rompió la seguridad y el protocolo bajando detrás del rey. Una oportunidad que jamás tuvo Caunabo. Yo le hubiera dado una garraíta de nalga con mi tebi para colonizar su territorio más virgen. No. El trabajador y el rey de España bajaron las escaleras y recibieron los honores militares juntos como cuando vas a buscar un familiar al aeropuerto que te reciben. Debió hacerse una selfie buscando al primo Felipe que vino de los países. España, muévete al favor, muévete rápido que yo tengo cosas que hacer. Dejé una yuca ahí y luego está. Al entrevistar al señor empleado sobre el por qué no respetó el protocolo, él respondió que no lo hizo porque pensó que era Alejandro W. Fernández y que él no estaba en que le hablaran de economía en ese momento. ¡Ay, sí tú! ¡Son igualitos! Hay que reírse. En esta ocasión, República Dominicana tenía la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre Iberoamericana que básicamente es como cuando tú ofreces tu casa para el próximo junte, pero con presupuesto. Yo recuerdo la última cumbre a la que yo fui en Río. Ajá, producción. Usted fue a una cumbre a Brasil. No, muchacho, al Río la Cumbre, en Isao. Mira, hijo de tu maldito... Bueno, esta cumbre contó con la presencia de más de 12 tutumpotes, dos vicecamajanes, un par de caciques de Uruguay, México y la acostumbrada comitiva de lambones, tumbapolvos, turistas, disfrazados de diplomáticos que salen en la noche a beber romo y a visitar la carnicería local para comerse su bofecito y sus tripitas. ¡Ay, RD! ¡Ay! Entre los acuerdos se hizo el ya quemado bulto de cooperación, que son esas vacaciones que el Estado le paga a políticos de fuera para que vengan a decir cosas bonitas aquí. Se comprometieron con la igualdad de género. O sea, que el dembow y el reggaetón son iguales. No, animal. ¡Si habla para mí es un burro! Hicieron acuerdos sobre la soberanía del Estado para evitar los metiches internacionales. Y que un presidente no puede preñar a la hija de otro presidente. Y que lo que se hace en la cumbre se quede en la cumbre. Pero tú te volviste loca, fue producción. ¿De qué coño que tú estás? Tú no sabes la maniastiquería presidencial. También coincidieron en la importancia de un nuevo reglamento migratorio que respete los derechos humanos de los migrantes. Pero ya quitaron lo de darle latigazo a los morenos que entran por México. En serio, Carlos, ¿tú confirmaste esa información? Los 22 países participaron, mostraron su profunda preocupación por la situación en Haití y manifestaron su total solidaridad con el país caribeño. ¿Y hay en la cumbre allá, entonces? Si usted quiere ayudar a Haití, tiene que ir a pacificar Haití. No es con otros discursos. Esa es la forma. La comunidad internacional no puede permitir que siga esa situación en Haití. Los que están sufriendo son los pobres haitianos. Los pocos ricos están en Miami o aquí en República Dominicana. Y todos los días con esas bandas, lo que hay es violaciones y más violaciones a todos los derechos humanos y violaciones también a la integridad del nivel más pobre de la población haitiana. Otro en favor de Haití fue el presidente de Colombia, Gustavo Pietro, quien dijo durante una entrevista que quería visitar Haití. Para probar las galletitas de tierra y el ocrio de arenca imaginario. Bueno, y después de esta noticia, en Haití se están armando. Sí, pero los paquetes de viaje para Medellín y Bogotá... La vuelta es Colombia. Yo creo que es el pueblo haitiano el que tiene que resolver antes que nada su propia crisis. Pero necesita la ayuda, una ayuda democrática o una ayuda basada en fusiles. ¿Cómo sería esa ayuda, presidente? Pues quiero ir a Haití, quiero ir a Haití, porque es un tema en donde Colombia tiene una corresponsabilidad. Primero porque Haití fue la que nos ayudó a ser un país libre en tiempos pasados. Segundo porque fueron mercenarios colombianos los que fueron a matar al presidente de Haití. Ese es su problema. Otro evento que llamó la atención fue el paseo de las primeras damas por la zona colonial. Esperamos que no se hayan encontrado con un par de zanquipanquis, con propuestas indecorosas o con radio miembro popular. Bueno, yo no le he probado el sazón a Raquel para saber si sus clases de cocina herediana están on point. En fin, los invitados disfrutaron bastante su estadía y terminaron con un desayunito criollo. Había sancocho para la resaca. Yo espero que sí. Entra ahora mismo a rentarica.com y reserva esta casa en Jarabacoa para pasar unos días desconectados del mundo y respirar aire puro. Nosotros estuvimos allá, el equipo del Antinoti, este pasado fin de semana y la pasamos muy bien. Ahora mismo está en precio introductorio, capacidad para 12 personas, área de piscina, barbecue, terraza amplia y una vista espectacular. Vaya ahora mismo entre rentarica.com, propiedades inolvidables. El Palacio de Justicia es ahora un campo de batalla en defensa de Gonzalo y los demás apresados. La cantidad de juideros con el propósito de presionar al Ministerio Público han sido fantabulosas. Sin embargo, me sorprende algo. ¿Por qué no le hicieron ese mismo show a Jan Alán, al hermano de Dañino, a Dan Cáceres y a la pastora? ¿Por qué? ¿Por qué? El poder es el poder y el poder no se desafía. Parece que ninguno de esos casos involucraba tanto al personaje marino más hediondo de esta historia dominicana. Ten piedad, señor, ten piedad, Dios mío. ¿Quién? Dígame quién. ¿Pero cuál corrupción? Al parecer, la justicia del PLD tiene que ver con qué tan cerca le pique o le salpique la mierda a los líderes del partido, porque han hecho un escándalo y han querido politizar la medida de coerción, acusando a Binader de utilizar al Ministerio Público como un brazo reeleccionista. Hay una percepción. Lo que ellos no saben es que si el presidente demostró tener exceso de gónadas, Miriam Germán tiene una mata de coco por ovario. Hay mujeres que preñan a los hombres, ¿sí? Cuando los miro, cuando veo el valor con que defienden nuestro legado, nuestros ideales, nuestra democracia, me siento más fuerte que nunca, me siento esperanzado y, sobre todo, lleno de ganas de luchar. Porque la vida nos pone retos precisamente para eso, para probar nuestras fuerzas y para hacernos dar lo mejor de nosotros mismos. Óyeme, si yo te agarro con esta silla. Yo no puedo creer que sea en serio que Danilo esté dando este discurso. Este no es un reto, amigo. Esto es que se jodieron porque los encontraron con las manos en la masa. Pero se pone mejor, chequea. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios Todopoderoso está con nosotros. Y Él nunca nos pone pruebas más grandes de los que somos capaces de soportar. Así tú quieres que nos quedemos callados, hijos del diablo. Cuando tú leas la Biblia, mi querido vikingo, no olvides leer las otras partes que dicen que Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Que tú eres hijo del diablo y tus secuaces son un grupo de víboras y que Dios, a quien ama, castiga. Así que esperamos que te dé mucho amor con un hierro caliente en las nalguitas como a las vacas. Ahora esto es un curto. Recojan las ofrendas y vámonos. ¡Doscientos cobeles ya! Para el ataque real que es mediático, buscando desacreditar a los adversarios políticos. Es que el cuello vaginal está hablando como que nosotros los dominicanos no conocemos sus actos, como que somos idiotas. Entonces yo le voy a pedir a usted, vikiano, que usted me mire aquí con esos ojitos que usted tiene de vikiano y dígame si usted no sabía que su hermano robaba a dos manos, si usted no sabía que su guardaespaldas también se guardaba dinero entre las nalgas, si usted no sabía, por ejemplo, que lo más cerca que Dios ha estado del PLD es como una excusa para robar a través de la pastora Rosy. Dígame en la cara, con esa cara de mosquito que usted tiene, si usted no aparece en el expediente de Operación Calamar como la persona que reunió a sus funcionarios y les dijo que había que buscar cuarto para la campaña esa sucia. Dígame si no fue usted que pidió los fondos a Hacienda para usarlo a su discreción vía Montalvo. De eso pueden estar seguros. Y como el otro día se pusieron de gallitos en el Palacio de Justicia y rompieron hasta la puerta del recinto, entonces ahora le están devolviendo el favor. En un campo de batalla se convirtió el Palacio de Justicia. A bombazos la policía impidió que los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana llegaran al tribunal. La seguridad fue reforzada con cientos de agentes y el área simulaba un campo de guerra. El saldo fue varios arrestados y vehículos afectados. El de Guañangue se armó porque los peledeístas tenían como propósito llegar al Palacio de Justicia, donde se conocía la medida de coerción a los involucrados. Pero, adivinen, adivinen. Se aplazó el asunto porque siguen apareciendo personas a las que les robaron, todos poniendo querellas en contra de los imputados. Cada vez que los manifestantes intentaban acercarse a las calles aledañas al Palacio de Justicia, la Unidad de Acción Rápida de la Policía Nacional ampliaba el perímetro de su cordón de seguridad, a fin de evitar que penetraran hasta la zona, como ocurrió en días anteriores. Además, algunas personas que permanecían en el área restringida fueron detenidas por miembros del cuerpo policial. Las acciones para bloquear el paso vehicular y peatonal por parte de los agentes de la institución del orden llegaron hasta las inmediaciones de la Casa Nacional del EPLD, donde también se escenificaron enfrentamientos. Mientras el juidero y las bombas lacrimógenas ñangas que jedían a barco viejo seguían fuera del Palacio de Justicia, dentro del mismo estaban llegando una serie de nuevas querellas y nuevos abogados picapleitos y boquita agua que piden que se incluya a Montalvo y que sacaron al sol unos trapitos más viejos que el racá, metiendo aún más al medio a los implicados. Yo te dije que Drácula iba en esa puerta. La querella de nosotros va dirigida fundamentalmente contra Donald Guerrero Ortiz. Somos abogados de la familia Gatón. Que fue estafada por más de 1.200 millones de pesos. Lógicamente, nosotros presentamos no solo una denuncia, sino una querella con constitución en actor civil. Y en su oportunidad vamos a presentar una acusación privada. Y después entonces llegó esta. Esos terrenos que fueron expropiados, que pertenecen a los sucesores de Jorge Mota, fueron expropiados en el 1975. El pago de esa expropiación no había sido pagada. Entonces, ¿qué pasa? A partir de 2014, 2015, hicieron algunas personas, abogados, hicieron diligencias, hicieron determinación de heredero, partición de amigables, con un sinnúmero de cosas que luego ustedes serán enterados. Ponle más querella a esa sopa, que le falta marisco. Ellos estaban trabajando silenciosamente. De hecho, ni siquiera nosotros nos estábamos dando cuenta de que le estaban dando curso a nuestra denuncia. Nosotros estamos solicitando que Montalvo sea incluido en el pediente y simbolizarlo. Pero lo que queremos es que se aclare, que se le dé una explicación al sector transporte, de qué se hizo con esos recursos, que ellos se encargaron de recaudar y administrar en la gestión de Danilo Medina. Entendemos que hubo una coalición de funcionarios y que esos recursos se distrajeron a otros fines, que no fueron los de la sustitución de la flota vehicular, porque ahí está la flota vehicular de Tartalada. ¿Y ustedes saben qué denuncia es esa que están reclamando? La de Antonio Maete, la misma que les dijimos los otros días, que involucra 17 mil millones de pesos más que no aparecen ni en los centros espiritistas de este país. Pregúntale a Gonzalo, que seguro él sabe. Pero por favor, producción, dime si está la cara de una persona que sabe qué diablo es lo que está pensando. Los tigres del barrio me relajaban. Pero con esa cara de mi mijito que tiene ahí, está acusado de coalicionar para desfalcar. Tiene acusaciones en su contra por comprar un hotel de forma irregular, por malversar fondos del Estado, por sobrevaluar obras y otras vagabunderías dignas de una paella podrida. Gonzalo tiene un bajo aparte noble con vaginosis y candidiasis, al igual que el cuello de su líder. Con mis nuevas ideas, propia mía, de mi visión. Ante estos recientes eventos, nace la nueva consigna fantasiosa de los peledeístas, lo que implica un movimiento rápido de manos para distraer a la audiencia. Patada voladora y mareo y mareo y mareo. Bueno, el nuevo cuento es que Abinader es una especie de dictador. Pero pet friendly, porque trata bien a los animales marinos. Mi Luis Abinader en la cabeza a este país. Lo hacemos responsable de lo que está haciendo al día de hoy. Lo que le hicieron a nuestra Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido tolerante, que es el partido más grande de la República Dominicana, que se ha mantenido en su lugar, creciendo, organizándose, trabajando hacia adentro y hacia afuera por los intereses del pueblo dominicano. Y este pichón de dictador, lo que ha hecho, lo que ha hecho es en contra del sistema político de la República Dominicana, porque no tiene el valor, ni la estructura, ni el talento para ganarle al PLD en el 2024. Te faltan neuronas en tu cabeza. Este tipo de declaraciones es amarillista, gallo locas exageradas, nada que no se pueda controlar con un diazepam. Pero sabemos que esos son los lineamientos delirantes de Charlie Mazzacotti y Francisco García La Masámbula. Además de estar dando la patada del ahogado, ya dan señales de desesperación y de doblarse como un preso de la victoria. La vocación del PLD siempre ha sido de alianzas. Ahora, el tema es que nosotros tenemos un candidato. Este espejo de candidato. Tenemos que dejar lo que camine, dejar lo que camine. Eso es lo correcto estratégicamente y tácticamente. Cuando llegue el momento, bueno, nos sentaremos. A lo mejor, mire, un buen binomio. Abel Martínez, presidente, Omar Fernández, vicepresidente, ¿qué le parece? Eso no pasará. Esa no es cualquier declaración, no. Eso huele a miedo, pero también huele a estrategia política de corte pragmático, porque los peledeístas saben que tienen la sangre verde de gato y los de la fupú saben que tienen la piel morada como el gas malo. ¿Le quieren pegar el bajo a babosa de Omarcito? Bueno, si se pega de esa teta, le da gangrena, producción. Aunque yo apuesto al dicho que dice que hijo de gato caza ratón. No, no, aquí la que se dice es que hijo de gato sale ladrón. No, espérate, ¿tú no sabes eso? Esa fue la gran experiencia. Analicen. Lo que aquí es evidente es que el PLD tiene los huevos a Chele y el fullín más estrecho que el orificio de una aguja. Está moviendo más fichas que un jugador de dominó y tocando más teclas que Beethoven para no morir en el intento. Parece una cucaracha en una batalla contra el trepacito. Miren, yo creo que el PLD tiene salvación si meten a Danilo preso y se hace responsable de todo. Que visite el ministerio público y que saque el pechito así. O que saque el cuellito. Ay, ay no, lo violan. ¿Pero cuál corrupción? Hasta aquí esta emisión de Lantinoti correspondiente al martes 28 de marzo del año 2023. Soy Sergio Carrio a nombre de todo nuestro equipo de Lantinoti de Vi, de Veres. . . . Gracias por ver el video.